Comunitarios de La Peña, Coaba y Las Guasumas en esta ciudad de San Francisco de Macorís piquetearon este jueves las oficinas del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado INAPA para exigir soluciones inmediatas a la falta de servicio en esa localidad. No hay gerencia y perdón que tenga que hablarle de frente en este término, no son mi forma de hablar. Pero si hubiera una gerencia de aquí mismo, saliera una comisión y se llamara un ingeniero de Santo Domingo que yo se la llamo ahora mismo si es necesario, para que venga y se supervisen toda la piscina que hay para allá para ver si es verdad que en esas piscinas no se están tomando el agua de la comunidad, el agua de los niños. Eso es a Cueva, el Alto de Cueva, la Bajada, para allá hay cerca de 10 piscinas que no se sabe de dónde están sacando el agua. Ahora, si se determina que las piscinas no son las que se están adueñando del agua, pues gloria a Dios, seguiremos buscando el problema a ver dónde está. Nosotros tenemos cerca de dos años dando viaje a esta oficina y diciendo que uno de los problemas mayores es la llave de paso que envía el agua para la peña que está instalada en el puente de Cueva, en el puente de Cueva Centro. ¿Qué pasa con esa llave? Que cuando la abren le dan dos vueltas para mandarle agua a la peña, inmediatamente van moradores de por ahí que también tienen llave, le dan las dos vueltas o tres para atrás y a nosotros no tienen para allá, como que para allá no hay hombre, para allá todo lo que somos es muchachos, porque ni siquiera mujeres, porque hasta las mujeres ahora mismo tienen ciertos valores para defender su derecho. Así es, nosotros exigimos que a partir de este momento a la peña se le busque una solución, porque de lo contrario van a pasar cosas que uno no quiere que pasen. La comunidad ya está tirada a la calle, que van a cerrar la oficina de INAPA ya, y se le va a aparecer 100 o 200 hombres un día de esto para acá porque estamos, que no aguantamos más. No nos hemos caído muertos y gracias, como digo una cosa, digo la otra, gracias a los camiones, a las flotillas de camiones que el gobierno tiene por vía de INAPA dándonos aguas en la barrica, y por eso estamos vivos, pero de lo contrario ya no estamos cayendo muertos, ya hay más de un año que no llega un ching de agua. La comunidad de La Guasoma está trabajando en conjunto con la peña, y hemos podido demostrar a través de los videos, a través de manera palpable, que hay solución para estos problemas, lo que no hay es gerencia para resolver este asunto. Ustedes tienen la avería en su mano, que la van a enseñar al pueblo, y que en una ocasión, cada vez que nosotros venimos a INAPA, al otro día llega el agua en que sea dos horas en nuestra comunidad. Llega el agua en nuestra comunidad, entonces es un control, es un mal manejo del agua que hay. Entonces nuestras comunidades se van a lanzar a la calle, porque ya no hay otra condición de nosotros venir, perder el tiempo, que veamos que no hay solución, entonces vamos a ver si la solución la buscamos por otra vía. De su lado, el ingeniero Juan Carlos Lantigua, encargado de operaciones de INAPA, aseguró que analizarán las evidencias mostradas, pues la comunidad afirma, las piscinas existentes en la zona, tienen el servicio de agua paralizado. Bueno, vamos a analizar entonces las supuestas evidencias que ellos tienen. Primero, según la comunidad, dicen que hay una serie de piscinas, las cuales nosotros, en las evaluaciones que hemos hecho, solamente una piscina hay en el área de los acueductos, y esa que está en el área de los acueductos tiene su sistema particular, pero de todas maneras vamos a evaluar todas las situaciones que ellos han expuesto para entonces buscarles solución. De todas formas, es bueno que se entienda que toda esta situación es una situación que se ha presentado de ahora para ahorita, es una situación que tenemos ya tiempo luchando con ella, todo eso lo hemos evaluado, toda esa situación se le ha buscado salida, a todo lo que se ha podido resolver, pero vamos a seguir trabajando con las redes a ver cómo podemos seguir mejorándole a ella un poco, por lo menos. NTN, Aris Mendy, La Antigua.